No sé por qué me da la sensación de que esta carrera va a ser muy pero que muy divertida. Estamos en Silverstone GT3, semana de las Pro Series. Yo no soy parte de ella, pero me estoy infiltrando, entre comillas, en la Sprint. 40 minutos como siempre, vamos con el Mercedes, coche número 4, pero salimos undécimos. Por tanto, seguramente tengamos bastante salseo. Noticias, vlogs, tutoriales y todo tipo de artículos en español sobre simracing en simracer.es ¡Uf, madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué mal todos, realmente! A ver si puedo pasar a este Forge T. Pues sí. ¡Uy! ¡Uy, Dios, qué miedo! ¡Qué miedo! Porque lo podía haber perdido fácilmente contra mí. Vaya error más tonto que ha hecho. Bueno, otra vez. ¡Madre mía! Casi me lleva puesto. Se ha ido largo, le han pasado. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Qué le pasa! ¡Madre mía! ¡Céntrate, por Dios! ¡Adiós, Forge T! Aunque volví a pista, no me gustaría estar detrás, ¿eh? Porque no sé si ese Forge T ha vuelto al asfalto. Pero tenía pinta de que lo iba a hacer. No estoy muy seguro. Aunque si no le ha dado nadie, pues mira, podría continuar. ¡Buf! ¡Madre mía! Los Forge T, en la primera vuelta, mucho miedo. Nos están dando. Tengo detrás al que se ha salido en meta por fuera. Que veo que ha recuperado puestos. Pues, si es rápido, mal asunto, ¿eh? Porque con los fallos que ha hecho tan absurdos, miedo me da. ¡Buf! ¡Uy, el Mercedes de adelante! ¡Uy! ¡Uy, el Mercedes de adelante! ¿Tengo alguna especie de imán o algo? Porque no es normal Tres coches delante de mí, justo delante de mí La han liado En una vuelta hay dos curvas Es una pena porque ahora el grupo se ha roto, como es normal ¡Hostia, cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y sí, el forgete que tengo detrás Viene muy rápido Salvo que se mate A mí me está resbalando mucho esto, ¿eh? Mucho Me está resbalando la pista Tengo algo de rebufo del McLaren de delante de Gabriel Pero nada Él está en un grupo con gente más rápida Va a ser muy difícil Igualmente muy buenas primeras vueltas por mi parte Me he adelantado tres puestos Salía un décimo Estamos octavos No es normal que yo en las primeras vueltas recupere puestos, ¿eh? Ni mucho menos Que rabia que él tenga rebufo bastante más que yo Bueno, normal, pero Sabes que sin eso igual le podrías pillar Como me culé aquí, en esta curva ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Me he acercado un poco a los dos de delante, a Felipe y a Gabriel, y me he ido un poco los de atrás, no sé, no voy a hacerme ilusiones, pero bueno, va bien la cosa. Comparado con la carrera que hice en directo el martes, derrapa un montón esto. Comparado con la carrera que hice en directo el martes. Comparado con la carrera que hice en directo el martes, derrapa un montón, pero bueno, va bien la carrera que hice en directo el martes, pero bueno, va bien la carrera que hice en directo el martes. A pesar de la mierda del sector que he hecho ahora para acabar la vuelta, vuelvo a estar un poco más cerca. Venga, vamos. Vamos, que el sexto no es imposible, a pesar de salir un decimo. Que viendo los derrapes que estoy haciendo no sé cómo van a llegar las ruedas al final de la carrera. Eso es verdad, pero bueno, no me pienso preocupar por esto ahora. 1.2 y 2.2, eh, vamos, vamos, vamos. Vamos, que tiene muy buena pinta esto. Felipe no tiene nada de rebufo del quinto ya, así que eso me beneficia claramente. A ver, lo controlo bien, pero es que al final igual... Me voy más de lado de lo que debería en esa curva, eh. Y lo acabo pagando. No sé, de momento voy con confianza ahí, pero igual demasiada. No sé yo. En esta vuelta no he recortado, eh. En esta vuelta están aguantando. De hecho, hemos ido todos más rápidos que Tami y Acioli. Pero bueno, importante, importante mantenerse aquí cerca. Por detrás 1.6, no están nada lejos, pero tampoco están pegados. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo te paso paso hasta el dernier, yo le perdí. Que alguien que sepa francés me lo traduzca, porque yo poco he entendido. Ahora está tirando, eh, está tirando Felipe. 2.3. En teoría la carrera van a ser 23 vueltas. Pero si el ritmo es bajo, pueden ser 22. No creo. Yo voy a echar para 23 vueltas. No me la voy a jugar ni de coña, vamos. Hemos bajado la barrera de un segundo con Gabriel, pero 2.4 Felipe. Va más rápido ahora que nosotros, que tenemos rebufo y aún así no podemos. 1.3 por detrás, Daniel. Joder. Ah, que fallo más tonto. Fallo más tonto. A Tami le estamos manteniendo en el ritmo. Está quinto. Está a cuatro segundos. Pero bueno, es una buena prueba de que no vamos nada lentos. Tami le estamos manteniendo en el ritmo. No, joder Que fallo más tonto No, hombre Me cago en la leche Vaya forma de tirar ahí Dos, tres décimas, joder Nos hemos acercado en esta vuelta A Felipe A pesar del fallo Muy mal, ve que estamos ahora haciendo bastantes fallos Bastantes fallos Bueno, absurdos entre comillas Estoy yendo al límite, vamos A lo que más puedo dar estoy yendo ahora Y eso evidentemente no te sale siempre bien Tengo que estar lo más cerca posible para las paradas Uf, uf, uf He sufrido mucho, he perdido mucho ahí En estas curvas Bah, que pena Primero off track No sé yo si voy a llegar con algún tipo de ruedas a final de la carrera Pero lo estoy pasando ya bastante mal Se me están yendo en esta vuelta a los dos Me han ganado tiempo Y por detrás me han recuperado No sé yo No sé yo si esto tiene muy buena pinta Porque es que he ido He ido a fuego hasta ahora Y voy a seguir haciéndolo Pero me parece que lo puedo apagar al final Y ahora he clavado las S de Beckett S de Beckett Uy, uy, el McLaren Uy, el McLaren Uy, el McLaren, que malo ha pasado en esta curva 1.1 por detrás Llega el 4GT Off track Hombre, hombre, se veía kilómetros La vez que más cerca ha estado ahora del Del McLaren Pero por delante a 2.5 y a Felipe Ha llegado a estar a 2 segundos, pero Se nos está yendo Dos segundos de nuevo, ha fallado de Felipe en estas curvas Y bueno, eso, quieras o no, nos da Redufo, nos da alguna décima siempre Y nos da esperanzas ¿Por qué no? Las paradas se acercan, eh Las paradas se acercan Hay que mantener el coche lo más recto posible Para no perder mucha velocidad Pero cada vuelta que pasa es peor Me voy larguísimo ahora No voy a llegar al final de la carrera Estoy, vamos Estoy ya Sufriendo un montón y queda más de la mitad Esto no tiene nada de buena pinta, eh Pero absolutamente nada Por detrás hay dos coches con ganas Seguiría siendo top 10 si me pasan ambos Pero no, no estaría nada contento Acabando décimo Viendo cómo ha empezado esto Pero sinceramente, actualmente no tiene No tiene pinta de que el resultado pueda ser mucho mejor, eh No tiene nada de pinta Aún me mantengo aquí Pero no lo veo nada seguro Vamos por delante, Tami Cómo se ha ido Más de dos segundos de golpe En este grupo, desde luego, somos bastante más lentos Y por el espejo ya veo Muy grande el 4GT Lleva pegado al 4GT Parece que no sé qué más ritmo tiene Porque está siempre a 0.3 Imagino que irá cómodo ahorrando ahí ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! La carrera que hice en directo Me vi muy bien en todo momento Quiero decir, respecto a lo que es el paso de las vueltas Aquí, vamos Estoy manteniendo las distancias Pero es que no me veo con confianza para el final Cuidado, cuidado Apenas he levantado de gas Venga, se lo pago ¡Qué mal! Bueno, yo pararé la siguiente vuelta Aunque bueno, depende Es que no sé lo que van a hacer los de delante Igualmente yo creo que me da igual Hacer lo mismo que ellos o hacer algo distinto Con estas distancias Venga, ahí bien, ve, qué chostia Mejor, mejor A ver, nadie Se está estorbando Así que realmente creo que la parada No va a ser muy importante, me da la sensación Va a ser cuestión de echar Lo mínimo posible para llegar al final Tengo que salir con 33 litros Para llegar a meta Si paro en esta vuelta ¡Uy, el McLaren! ¡Uy, el McLaren! Pues sí, ya voy a parar Thye, pues sí, ya voy a parar Ya he frenado mucho mejor Para también el de atrás Vale Tengo 5 litros Tengo que salir con 33 Voy a echar 28 29, no me la voy a jugar tanto No, porque aquí estoy perdiendo ya litros encima Uh, casi me pasó Casi me paso Venga 33 litros y a meta Espero que sean 23 vueltas y no 22 Porque entonces vamos a echar litros de más ¡Qué mal he salido! Mierda, de milagro Casi me como el muro ¿Y el Ford? El Ford ha perdido un montón, eh Ha perdido un montón Venga Espero que me dé la gasolina Y a ver qué pasa con el Con el que teníamos delante Con Felipe Paiva Yo creo que he sido el que menos he echado Da la sensación, ¿no? Ahora tengo justo para hacer 10 vueltas Y faltan 9 y media No tenemos tráfico delante Eso es bueno Y ahora parará El coche de delante A ver dónde sale El disparo El disparo El disparo El disparo Sele the leader Uy, 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 madre mía, he frenado la hierba ¿A dónde vas, McLaren? ¿A dónde vas? Bueno, veamos, Felipe Paiva ¿No ha parado? Ahí está, vale, ya decía yo A ver, ¿dónde sale? Bastante por delante, bueno, bastante no, está más o menos igual Más o menos igual, Tino por detrás, adelantado a Daniel Y está un segundo solo, o sea, ha repostado menos que yo, ¿eh? Y yo voy justo, así que... Bueno, él es el que estaba pegado siempre, así que seguramente Haya ahorrado una barbaridad ese hombre Pero lo que he dicho, ¿eh? No iba a cambiar casi nada en box A Daniel le ha salido mal Que imagino que es el que más estaba tirando fuerte Porque se ha descolgado del grupo Y a ver ahora Tino, ¿eh? Porque daba la sensación de poder ir más rápido A ver qué pasa con él ¡Uy, Dios santo! ¡Uy, Dios santo! Uy, Dios, bendiga! ¡Y Dios, bendiga! No, joder No me gira esto ya Uff, que mal Igualmente desde la vuelta 8-9 Que lo veía muy negro Está aguantando esto igual No está yendo a peor al menos Un segundo por detrás Vamos octavos igual que antes Como era de esperar Salíamos un décimo recuerdo Muy buenas primeras vueltas Cuidado con rozar a hierba ahí Mucho cuidado Joder, joder Que cerca he estado de matarme Que cerca he estado de matarme ahí Que cerca he estado de matarme ahí Está pillando por detrás Tino Y yo no soy capaz de acercarme ahora a estos dos Voy al mismo ritmo que Felipe Y Gabriel se está acercando a él Se está acercando mucho ahora Uyuyuy, venga, venga Manténlo de bien Muchísimo Lo cual me puede favorecer Es cierto Me la estoy jugando con la hierba En muchas curvas En demasiadas curvas Felipe, Felipe Lo está pasando peor que yo Largo, 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 largo ¿Me puede pasar el 4GT? No Está largo, no me he ido Pero estoy perdiendo mucho No es un 4GT, perdón El de atrás He dicho 20 veces Que era un 4GT, ¿no? Que va 4GT era el otro Pero no Tino Y a pesar de la vuelta mala Estoy un poco más cerca de Felipe Y lo dicho La lucha de delante Me puede favorecer Pero Puede ser un arma de doble filo Porque yo casi que Ahora mismo tengo que estar Bastante más pendiente Del espejo No. No. Lo queرت Estoy Dakidi ¡Gracias! 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 Aunque de momento lo que es adelantamientos o intentos no ha habido Estamos siendo muy seguros, sin muchos fallos Y de momento, vamos, demasiada seriedad, digamos Pero está claro que Felipe es el que más lento va de todos, ¿eh? Aunque de ahí adelantar o intentarlo, hay un trozo ¡Uy, el McLaren ahora que mal ha hecho esto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Puede acabar de cualquier forma este grupo Y puede acabar así, ¿eh? Puede acabar sin ningún cambio, desde luego De hecho, es lo más probable actualmente Pero bueno, la carrera no quita que esté siendo tremendamente tensa y guardada Una carrera de verdad, vamos Y para esto no hace falta recurrir a campeonatos organizados Ni a ligas privadas Es darle a un botón y ya está ¡Hala! ¡A disfrutar! ¡Airesin! ¡Con todos ustedes! ¡Cuatro off tracks! ¡Con todos ustedes! ¡Uy, qué mal ha salido ahora! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero no le pillaré a UFO! ¡What! ¿Qué está... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Hald your line! Desde luego no quería buscarle el exterior al McLaren, quería pegarme mucho pero sin tener que abrirme y esto seguramente sea el final de la lucha por estos dos. Ahora intentar centrarse en mantener este puesto, siguen cerca pero eso nos va a doler mucho. Quedan dos vueltas y media, si no una y media, dos y media seguro. Uff, 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 think of Traxia. Uff... Uff... ¡Gracias por ver! Felipe tirando muy fuerte, se está yendo de Gabriel cuando parecía que no podía y quedan dos vueltas Ya lo sé, ya lo sé, no te preocupes, no te preocupes por eso ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo me está costando esto? ¿Cómo me está costando esta parte ahora, esas dos curvas? ¡Gracias! Dios santo, qué malo estoy pasando ahora Bien, el latigazo ahora le ha dado a Tino Pero está claro dónde lo puede intentar, ¿eh? Y dónde seguramente lo vaya a intentar Después de la cuchara Esa curva la hago horriblemente mal A ver Tengo que clavar Beckett, ¿eh? Que la estoy haciendo bien Pero... Último paso ahora Buena, buenísima Buenísima Me evito aquí el intento de adelantamiento Pero me parece a mí que la siguiente recta no voy a tener esa suerte Bueno, bastante mejor que otras vueltas Bien, bien, bien Venga, si no hago fallos Acabo donde estoy Gracias a mi Bien Bien Descargado Tengo que estar Desde atrás Coupe Desde atrás Super Rodraña Sonido La Per Piel La цу Madre mía, de verdad No ha habido ni un solo adelantamiento Desde la vuelta 2, pero la voy a subir y entera Porque para esto, para esto es Tire Racing Estas son las carreras, de verdad Estas son las malditas carreras, de verdad, joder Me da rabia lo de los 6 off-tracks, eh He hecho un montón de off-tracks Que bueno, pues no ha sido, digamos, grave No ha sido fallos graves, pero hacer 6 En 24 vueltas, pues no mola Pero joder, Dios, es que ha sido espectacular Espectacular a nivel de lo que es Mantener el ritmo La tensión de estar siempre en el mismo grupo Al principio de tener que recuperar Un par de puestos y un poco de tiempo Y eso, de ver que la carrera estaba siempre en el mismo punto Y que era muy, pero que muy difícil Dar un paso adelante y que el de detrás Realmente hiciera lo mismo contigo, ¿no? Pero es que joder, para esto estamos aquí Esta igualdad de ritmo, ¿no? Esta constancia de todos, estar siempre ahí clavando los tiempos Una vuelta y otra y otra y otra Intentar buscar el error del de delante Manteniendo los tiempos, intentando estar Una décima más cerca que la vuelta anterior Para que se pegue un susto y pueda hacer algún tipo de error Como me ha pasado a mí De hecho, en las últimas vueltas Porque lo he pasado muy mal En especial en esta parte lo he pasado horriblemente mal He tenido que, de hecho, proteger posición Porque veía que tenía muy mala pinta Pero bueno, al final Me he quedado con la octava posición Que realmente es la que tenía en la vuelta 2 Y curva 2 Pero joder Ha costado y mucho Era el número 4 Así que tampoco es para estar orgulloso De hecho, pero lo he dicho La carrera en sí Ha sido tremendamente No espectacular desde fuera Pero sí Dios Una carrera Una carrera en mayúsculas De hecho, este vídeo se va a llamar Carrera En mayúsculas, coño En puñeteras mayúsculas Vamos a ver un poco La primera vuelta Realmente de repetición Después ya no hay nada que ver Al menos por mi parte Igual El intento de adelantamiento Que me ha hecho En las últimas vueltas El coche que tenía detrás Pero por lo demás Aquí vamos a ver al coche De puro yéndose fuera Ahí está Ha dicho, venga Hasta luego Y ahí me ha dado el miedo Porque realmente lo puede perder Completamente Y venirse contra mí Ahí he ganado un puesto Él realmente solo ha perdido uno Aunque después creo que le han pasado De nuevo No sé muy bien Qué le ha ocurrido Aquí es donde casi me lleva puesto En esta frenada Vamos a verlo en breve Porque ha estado muy, muy cerca Demasiado Vamos a ver Bueno Uy Claro Ha sido porque el de detrás Estaba muy cerca de él Ha sido por eso realmente Porque ha tenido que Imagino que soltar los frenos Y por eso se ha acercado tanto Y creo que le ha devuelto La posición después El coche Que le ha obligado A soltar los frenos Y aquí de nuevo El de delante Sustaco Bueno, Sustaco no Qué coño se ha ido completamente Ahí está Hasta luego Y después Mira, hostia Lo ha controlado Lo ha controlado Yo pensaba que había vuelta pista Pero no Lo ha controlado Ahí se le ve al fondo Todavía Y después el siguiente Que lo he dicho Es que han venido todos seguidos Han venido todos seguidos Después ya ha sido Fácil, no Ha sido siempre igual Sin sorpresas Sin sustos Pero en los dos primeros minutos Vamos Los tres coches que tenía Siempre cerca Algo han hecho raro Primero El de meta Que lo tenía a la izquierda Después El Ford GT rojo Ese Y ahora En la primera curva De la segunda vuelta El que tenía adelante Que lo perdía Que sí que no Y madre mía De hecho es Tino, ¿no? El de adelante es Tino Sí Me parece que es Tino El que El que ha estado a punto De adelantarme al final Sí Así que mira Realmente Ahí he ganado esa posición La octava Que ha sido octava Desde La vuelta dos Pero Ha costado un montón Mantenerla Y me ha encantado Lo dicho No es normal Que suba carreras Con tan poca acción Para el espectador Pero es que Realmente Estas son las carreras Que deberían definir A Racing Siempre estas Ahí se va Alargo No sabía si lo iba a perder o no Yo levanté un poco el pie Le intenté pasar Aprovechando el susto Que debería tener En el cuerpo No lo conseguí Ahí está Uy El paralelo Sin demasiado riesgo Realmente Tenía el 4GT pegado He hecho mejor las SSC Beckett Y aquí pues a por él Evidentemente a por él Salgo mucho mejor Y me da el interior De hecho después de la frenada Yo creo que no me la ha apurado Tanto que creo que ha perdido La posición ya aquí Con el 4GT Vamos a verlo ahora Pero me da la sensación De que sí Ahí estoy por dentro Frenado normal Tampoco es que haya apurado Una barbaridad Pero es que él no No ha hecho ningún intento Yo creo por intentar cubrirme Uy 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 Que cerca ha estado ahí Del 4GT Y aquí vamos a ver Barajándose Para un lado Para el otro El 4GT Va por dentro Y le pasa Sí, sí, sí Muy buena Muy buena ahí Al final es el coche Que ha quedado detrás del grupo Pero bueno Ha sido muy bueno Ese movimiento Y nada A partir de aquí Vamos a ver Cuando he cubierto la posición En esta curva Que viene ahora En las últimas vueltas Vale Aquí ha sido Ahí estaban los dos delante Muy pero que muy cerca Y yo Lo he dicho Aquí no tenía intención De ir por fuera Estaba lejísimo Eso tenía lógica Pero me he ido un poco largo No podía hacerlo por dentro Porque estaba el McLaren ahí Me he tenido que abrir Y aquí lo he pegado Aún más de lo normal Porque si ya de por sí Hacía mal esta curva Imaginaos Cuando te vas largo El anterior ¿No? Y aquí vamos Con el saltito Lo empeoraba todo Iba por fuera Estaba en paralelo No ha apurado mucho Tampoco realmente Yo lo he mantenido bien Y aquí de hecho También ha tenido la oportunidad De meterme en coche Vamos a ver Sí, sí Podía perfectamente Ha levantado el pie Podía haberme al menos asustado Pero bueno Realmente ha sido El único intento activo Que adelantar Porque después no ha estado En paralelo ya Más tiempo Pero bueno En fin Ha sido complicado Aguantar así tres vueltas Porque me veía destrozado Desde la vuelta ocho Iba sufriendo mucho Lo estaba manteniendo Pero las últimas vueltas Cuando ya tenías que atacar Y defender Es que no No daba para más ya No sé si era yo El coche o las ruedas Pero no No dábamos para más Pero bueno Me ha encantado Me ha encantado esta carrera La verdad Muchas gracias Y nos veremos Hasta luego Adiós Y bueno Para todo el mundo Que sigue diciendo La GT3 Es la serie más sucia De tal y de cual Venga Vamos a dormir A dormir Un squeak Y a dormir Hasta luego La GT3 La GT3 La GT3 La GT3 La GT3 CC por Antarctica Films Argentina